Bueno regresamos aquí, las muchachas ya están bañando. Miren Betilla como está aquí viendo. Va pues bañense, pero que no se hayan mojado. Pase pues Jimena, vamos a ver, es buena para nadar la Jimena. Pero tiene valor de pasar. Te va a ganar Jimena. No Marleni. ¿Cómo se siente el ladito yo frío? Van a ir a la puesta de aquí todas. Pásate para allá pues vamos a ver. Con romploncito así ve. Pues dale pues y llegamos para allá. Ya todas se pasaron. Aquí hay salvavidas. Yo como yo la vida me la tomo con calma. Salva el mundo con la paciente. Es que a mí me gusta dar a ti. Mira Omar como se va. Nadando sin meter la cabeza. A mí me gusta más aquí que la presa. Va pues. No tuvo valor. Ahorita va. Es que es muy duro le hacía, verdad. Te vea afligida ahí va. Pero se ponen separadas. separadas para que vengan así ve. Para que no. Dos. Tres. 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 No, era porque era una puesta o algo así para ver las muchachas a ver cómo se cruzaban. Miren, ahora hasta de espalda van para allá, miren, vieron y solo eran miedo. Miren Gilma cómo va, vaya Kenny y Marleny, otra vez para allá, así si te vas a asumir, de espalda te vas a asumir, bueno después Jimena, Kenny y Marleny le ganan a Jimena, despacio, va pues Kenny, Marleny y ahí se van a quedar, pues pasen otra vez, vamos a ver ese valor, miren la Gilma cómo viene, no sabía que allá tenía freno, bueno yo me voy a meter al agua, aunque sea mojarme siquiera los pies, porque ustedes no me invitan a que me bañen, solo con las patas vengo pedaleando, solo vengo pedaleando como que fuera bicicleta, venganse y hacemos la pirámide, así ve, mira, 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 caminando, mira, Mario, que bárbaro, pueden manejar bien el agua por eso, que no se puede pasar, no pues ya estoy y no llegué, ayy, ay hasta abajo elie, hagámosla, yo me voy a subir, yo y Marleny nos van a subir arriba, y la camarona, jajaja, Dios guarda esto, jajaja, ya que se cuente que, dejemos a las, apúralo y nos quieren a enterrar, jajajaja, Háganla pues, se subiría, que vaya la Dima y la Marlene arriba y que vaya la Kenia con la Gimelo abajo. No, ella no, se puede caer. Que se ponga el río más, que se súbala. ¿Quién cree que pesa menos usted que Omar? No sé. Ni yo tampoco. Usted pesa más. No. No, no. No, no. Pero tía, párese a hablar de la rodilla. ¡Cómeme la coquilla! Ya. Ya. Se va a subir. En la propia rodilla. En los brazos de todos con la rodilla con el que ahí está brincando. En la propia rodilla. Allí. ¡Allí! Dale. En la rodilla, Kenny. En la rodilla. ¡No! Que no me caen a nadie. No, si yo. ¡No me caen a nadie! Ahí está. Dale. Dale. ¿De la rodilla? En la rodilla. Allí. Eso. Allí así. ¡Parece bien! ¡Ah! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí! 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 ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí ya no! Ella es tu rumbado. ¡Esto es rumbado! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! De sumir. Ahí está. Ahí está. No, mejor apóyese aquí a este lado. ¿A dónde? Ahí está. Ahí está. Ahorita, ahorita. Agárrala. Ahí está. Párense. Vaya, si pudieron. Vamos a caminar. No, bajémonos un poquito nosotros. Bajémonos un poquito aquí mejor. Vaya. Ahí. Ahí. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Yo hubo una pata así. ¡Tiro encima! ¡Ojo! A ver, que se ponga a doblar. Voy a decirle a la parada. Sí. Ya estaba parada. Sí, aquí es súper bueno. Y yo parada. No, espere, espere. No se ahoga. No se ahoga. ¡Eso! ¡Bravo! ¡Se pasó, Michael! ¡Qué bonito! ¡Vaya! ¡Vaya igual que yo a la otra vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No levantes la dueña! ¡A la carrera, me vamos! ¡Sí! ¡A la prisión! ¡Vamos a un día! ¡Venga! ¡Venga, sí! ¡Mico! ¡Venga, sí! ¡Venga, sí! ¡Venga, sí! ¡Venga, sí! ¡Venga, sí! ¡A la paz! No, no, ya... ¡Venga, sí! No, no, ya... ¡Venga, sí, ya! ¡A la paz te vamos! ¡Papi! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Venga, mi amor! ¡Nos quedamos bañando y regresamos! ¡Regresamos a El Salvador! ¡Muy bien!